A ver perro, ven, a ver, lanza tus rayitos, a ver si muy huevos, a ver si muchos huevos Bueno, pero un putazo no me lo esperes Hey, what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Xenover 2 El día de hoy, jugando con ustedes, pues hoy llega ni más ni menos Que el bonito evento del cucarachón malevolón, o como era el malevolo cucarachón Efectivamente el Cell Max, hoy peleamos contra el Cell Max, pero es la revancha Porque esto ya lo hicimos creo que hace un año más o menos En donde la Academia de Rascalis se enfrentó contra el Cell Max Ganaremos este año otra vez, podremos derrotar a Cell Max Podremos conseguir el máximo en puntuación, porque la neta, ya no sé wey Les diría que jugaran el evento, pero creo que para cuando se suba este video Ya habrá tenido el evento, así que no importa lo que importa Desde que hoy se enfrentará la Academia de Rascalis al poderosísimo Cell Max Acabamos, acabamos de jugar esto literalmente el día de ayer en el directo del viernes Así que si no lo han visto lo pueden checar en Twitch, ya que esos directos si se borran O como los de YouTube, aunque también es probable que lo hayamos jugado en YouTube Eso si no lo puedo asegurar, porque eso es en el futuro Ustedes están viendo esto en el futuro, o sea, vieron al Rascalis del pasado Sabrán si lo jugó el martes o no, pero yo soy el Rascalis del pasado pasado Y no sé si eso pasó en el futuro, así que eso, eso depende del futuro Del futuro compadre, del futuro Mira nomás, le hice el perfect block al pinche Cell Max Le hice el perfect block, le hice el tun, 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 tun Si será el tun, 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 tun Mira nomás Toga y mira nomás David Aquí tenemos a puro tryhard Puro tryhard de la Academia de Rascalis partiendo de la madre al pinche Cell Max Mientras yo me transformo en el tun, 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 tun Oye, me pregunto si el tun, 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 podrá anular los rayitos de Cell Si podrá anular los rayitos de Cell Porque sería bien interesante ver si puede anularlos A la hora de transformarse, pero no me quiero arriesgar No me quiero arriesgar porque te chinga bien fácil este güey Como pueden ver es muy, pero muy poderoso el pinche Cell Max Muy poderoso Así que no nos la vamos a jugar No nos la vamos a jugar Y vamos a dejar que el pinche Cell se quede hasta atrás Se quede hasta atrás Y vamos a necesitar una técnica que me pasó Pandoro La cual dice que este culero Ay güey, este culero Según Pandoro, si le espalmamos así el doble masenco Si se le espalmamos así, le vamos a hacer un chingo de daño Si se le espalmamos así Pero no lo puedo asegurar No lo puedo asegurar Porque según él, esto hace un chingo de daño Mientras hace un chingo de daño Pero yo no lo estoy corroborando Yo no lo estoy corroborando Hijo de tu puta madre También me dijeron que no la apuntara a la cabeza güey Porque su hipox es muy bajita Muy, muy bajita Tal es por eso también la riego yo güey Porque la apunto a la cabeza cuando le voy a apuntar a la cabezota Es que tiene una cabezota el pinche Cell güey Mira su cuerpezote El malévolo cucarachoncito poderoso Yo prefiero gastarle esta que me traje Que es la explosión gigantesca de Broly Porque neta hace muchísimo daño contra este cabrón Muchísimo, muchísimo daño También me traje el Final Chain El Final Chain Ataco Porque el Final Chain Ataco Es el movimiento emblema de Rascal y Yagoy Es el movimiento emblema Hijo de su... Estuve a un centímetro de que me pegara su pinche rayo A un puto centímetro Pero no me pega, ¿por qué? Porque el Ultra Instinto es superior perro El Ultra Instinto es superior pincel Ahorita vas a ver güey Ahorita... Ay cabrón No mames Otra vez me pasó por un ladito el rayo Por eso digo que... Que al chile no... No está bien lo del rayo No está... No está bien güey Ya se chingaron a Gio Ellos están en cápsulas sensu güey Yo soy el único pendejo que no trae cápsulas sensu Me admira David a revivirme Muchas gracias a él Y como recompensa por revivirme Les voy a dar poder a todos Tenemos todos el poder güey Este es el poder de Rascali El poder de Rascali Es ayudarlos a chingarse al Cell Magi A huevo que sí A huevo que sí Pinche Cell... ¡Cabrón hijo de tu perra madre! ¡Ese pinche ataque cabrón! ¡Ese pinche ataque! ¡No mames hijo de tu perra madre! ¡Hijo de la ch... ¡No! ¡Cory! ¡Cory! ¡Hijo de perra! ¡No hombre! ¡No! ¡No! Espérate Espérate Cell Espérate Espérate cabrón Espérate Ahí está ¡Ay! No mames eh No mames Pinche Cell güey Está bien poderoso Está bien poderoso Pero la academia de Rascali Es más poderosa güey Es más poderosa la pinche academia Por total Se me olvidó que no traía el otro No mames Al pinche vos no lo va a revivir Ese sí que vale Ese sí no me importa Ese Ese se puede morir Y no pasa nada Al chile Al chile Al chile A ver ¿Podrían durar el cañonzote del Cell? ¡Ay! ¡No lo anulé güey! ¡No lo anulé! ¡No lo anulé! ¡Hijo de la perra! ¡Hijo de la verga! A ver Vamos a quitar Vamos a quitar Para mí el doble macenco Doble macenco Doble macenco Pero ¡No! ¡A huevo! ¡A huevo! Doble macenco Doble macenco Perro ¡No! Güey Literal Por estar a quemarropa güey Por estar a quemarropa Pinches quemarropa No puede ser Mira el bot me vino a revivir A pesar de que no quise revivirlo a él ¡Qué amable! ¡Qué amable el botcito! Hijo de la perra madre del Cell En serio Y no sé cómo Es el final El final flash El predeterminado No vea Parece el final flash Pero el especial Que tiene la vida No sé cómo lo tendría Pero parece Parece Es que neta Los ataques que le podemos lanzar al Cell Son impresionantes Pero el cabrón no muere ¡El cabrón no muere! Hijo de la perra Nada puede bloquear Sus tichas rayitos güey Literal Nada puede bloquear Sus tichas rayitos Aunque tal vez Con el ultra instinto Los pueda anular Pero no lo puedo asegurar No lo puedo asegurar A ver voy a aplicarlo ahorita Así Con el doble masenco Doble masenco Doble masenco Culero Doble masenco Doble masenco A ver si la técnica De pandoro A ver si la técnica de pandoro Funciona güey Porque el me dijo Que esta técnica funcionaba Pero no me funcionó A mi Ninguna de las dos veces Que la aplique Mira no puede lanzar Esos ataques Lo tenemos bien trabado Pobrecito Parece que estamos Haciendo bullying Parece que lo estamos Boleando al pobre Cell Pero es que Se lo merece Se lo merece por grandulón Por grandulón El mamón Hijo de perra Uy cabrón A huevo no me dio Ahora si no me dio Ya van dos veces Que me da con el piche Como lo odio Como lo odio Pero ya Ya el güey se va Se retira el baboso Porque no pudo ganarnos Esta primera ronda La gana la academia De rascal A huevo A huevo A huevo Vamos a ver cuanto poder Hicimos Vamos a ver cuanto poder Hicimos Porque yo si quiero ver Yo si quiero ver Que pandoro tuviera razón Aunque según yo Por mi experiencia propia Del directo pasado No tuvo razón Si ahorita hice un chingo De daño Quiere decir que tenía razón Hijo de su perra Madre dice No mames Si tenía razón Pandoro güey Tengo 11 mil de daño No mames Si se rifo Te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos Más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también Que te unas A la mejor comunidad En el disco oficial De la academia de Rascal Y Ahora conocerás Tu lugar Porque ahora si Estamos Estamos llenos Estamos llenos De esperanza Ay cabrón Literal se me buggeó ahí Literal No sé si se dieron cuenta Son cosas de un segundito Pero literal Ahí apareció Como que No había nadie más Que yo en la partida Literal son cosas de un segundito Pero yo me di cuenta Yo me di cuenta De esos detalles Yo me di cuenta De esos detalles Neta me encanta Este evento Es super chingón Poder madres a Cell Bueno Que te madres a Cell También También es válido También es válido También es válido Pobrecito David Pobrecito al chile Ay cabrón Hijo de perra A ver A ver Quiero anular Tu ataque Tum 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 Vamos a ver Si me da con su rayito Y lo puedo anular No, no puedo Bueno, no me lo lanzó Directamente Es que Es que es interesante Ver eso Es interesante Ver eso Hijo de perra Cómo le gusta Hacer esos ataques Ese güey Cómo le gusta Ahora sí Véngase Con el doble masenco Doble masenco Perro Doble masenco Si sí le estoy dando ¿No? Si le estoy dando Ahí está el pecho Según yo Según yo Si le estoy dando En el pecho No le quiero dar En la cola Hijo de perra Hijo de perra Muere con esto Muere con esto Bastardo Bastardo infeliz A huevo Creo que sí Creo que sí lo dañamos A huevo que sí A huevo que sí A huevo que sí Si lo lastimamos Si le lastimamos De mínimo el orgullo Para que le duela Para que le sufra Para que chille Para que chille El carachón Debemos de hacernos Un pinche picoro gigante Y así hacerse la de pedo Con el pinche picorote El pinche picorote Es que es lo malo De Shinobas Que no tenga personajes gigantes Si tuvieramos personajes gigantes No hombre La putiza que le daríamos Hijo de perra No hombre Es que pobrecito Rascali Está chiquito Está chiquito el Rascali Bueno mi Rascali No me vayas a lanzar Un pinche rayo Que te parto tu madre Te parto tu madre Ahí está Ya lo estamos moviendo Literal Mira pobrecito Si el wey No puede con tanto poder O sea No puede con tanta madre Que le lanzamos Mere maldito Mere bastardo Bastardo infeliz Venga Venga el ultra instinto Tun 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 Ah quería Quería ver si me haga Con su rayito wey Me gustaría comparar Si se lo puedo contrarrestar Porque según yo Con el ultra instinto Puedes alinear cualquier ataque Incluso ese Según yo Según yo No lo puedo corroborar Porque el cel está muy cabrón Pero estaría chido Corroborarlo Estaría chido Hijo de perra Ahora si Te voy a chingar Te voy a chingar Venga Va la inocencia No mames No mames Ay cabrón Uy Ush 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 Es que Es que no me hagan caso Wey No me hagan caso Yo no puedo contrarse Yo no puedo Solito no puedo Solito no puedo Pero venga Que cabrón wey Es que mira cuánto le dio a Gorazgo De un putazo wey Literal de un putazo Casi se No ya se me dio a Gorazgo Ya se me dio a Gorazgo Es que este wey Está en otro nivel Literal El cel max Está en otro puto nivel No podemos contar No mames Es que ya se chingó a dos wey No seas mamón Venga 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 A huevo A huevo Si se puede wey Si se puede El ultra instinto es superior El ultra instinto es superior a Tizen Te contrarresté tu pinche rayito inbloqueable A huevo que si Pa que su Hijo de Hijo de Maldito bastardo wey Maldito Maldito bastardo En serio wey Maldito Pero yo tengo más poder Yo tengo más poder que tu cabrón Yo puedo revivir las veces que hagan falta No importa Tenemos esferas del dragón de sobra wey Tenemos cápsulas y aquí de sobra No vas a poder ganar No mames No mames Es que está cabrón este wey Está cabrón No te lo voy a permitir perro No te lo voy a permitir No te lo voy a permitir cabrón No te lo voy a permitir A huevo que si Venga 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 A huevo El doble más seco si le hace bastante daño Si le hace bastante daño Pandorón no bromeaba cuando dijo que ha sido un chico de daño esta madre Uy Uy yo me retiro Yo me retiro porque si no El wey me está fijando Y me va a querer chingar Y no queremos Mira huevo no me da No me da con sus pinches rayitos Sus pinches rayitos Todos rosas Todos feos wey No vas a poder potamísel Entiéndelo No mames Hijo de perra No vas a poder potamí cabrón Tun 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 Ah hijo de perra No mames Espérate Espérate Era broma Era broma Era broma cabrón No mames Este wey está muy A ver a ver Dispárame Dispárame Te chingaste Te chingaste No mames Pero espérate ¿Por qué lo frenan cuando me voy a No 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 se asojete Hijo de perra No mames De la que me chingué De la que me chingué Wey Ahora sí Ahora sí Hicieron más por mí Que yo Posible Hicieron más que yo En todo aspecto Wey Porque literal no pude hacerle nada Al pobrecito Pobrecito Estaba muy poderosito Porque me di cuenta De que Si me voy a estar aplicando Final Chain Attack Con mi Riscale Mejor me llevo al original Mejor me llevo al original Y chance Hasta podemos contrastar mejor Al Cell Max Porque mira El Cell Max No tiene algo Que yo si tengo Una barrera Con esta barrera En teoría Soy intocable En teoría En teoría La neta no sé La neta La neta no lo he comprobado Pero yo quiero comprobar que sí Yo quiero comprobar que sí A ver perro Ven A ver Lanza tus rayitos A ver si muy huevos A ver si muchos huevos Bueno Bueno pero un putazo No me lo esperaba Hijo de chingada madre Maldito Oye que bonito Este personaje de Dominican Está bonita Así con la capita La falda Así Tengo un buen taco De ojo ahorita Tengo un buen taco De ojo Pobrecito Vegueta Siempre se agarra Del brazo Vegueta O sea Literal Que traes en el brazo Vegueta Ya ve a checarte Por favor Ve a checarte Porque desde que Estás en Z Estás así Estás todo Dolido del brazo Todo lastimadito Todo manchadito Vamos a poder matar Vamos a poder matar A este bastardo Infeliz Finalmente Muere bastardo No mames Me adornó el ataque Pero esta vez no Esta vez es el final Shine Ataque Maldito infeliz Maldito infeliz No le puedo hacer nada A ver Venga A huevo No me hace nada mía Sus pinches barra Este No pues Bueno tal vez Si pueda Tal vez si pueda Pero no importa No importa No importa No importa Venga Regeneración al máximo Esta vez vamos a matar A Cell Max Vamos a matarlo Así sea lo que nos cueste No importa No importa lo que nos cueste Esta vez te mueres Porque te mueres Te mueres Porque te mueres Prepárate para esto Maldito Cell Infeliz Desgraciado Inmortal Muere A huevo no murió Otra vez Otra vez Venga Final No ese no es el final Este es el final Shine Ataque Wey Creo que no le voy a hacer nada Lo matamos Lo matamos Hemos matado A Cell Max Matamos a Cell Lo hicimos Lo hicimos Ganamos Ganamos El Vegeta Venció a Cell Como todo un crack Yo ni lancé El rayo de Gohan Bestia Yo no sé Quien lanzó El Max Que cosa pop Pero mira Mira que chingón Mi puntuación Y que Que les pareció Que les pareció Que diga Díganme Díganme Por favor En los comentarios Que les pareció La increíble victoria Se checaron Esa victoria Ese final tan anticlimático En donde Vegeta literal Valió 3 kilos No es cierto Pero si Literal Yo no hice nada Al final No sé quien se maderó A Cell Max Pero de verdad Muchas gracias Por maderácelo La Academia de Rascali Una vez más Triunfa Contra Cell Max Y este evento Lo repetiremos Cada vez que venga A Cell Max Es decir Una vez por año Porque al parecer Cada tanto está el evento Así que Ni modo En fin Espero hayan disfrutado Este evento Tanto como yo Espero les haya gustado Les haya divertido Ahora si que Quieren participar Ya saben Unirse al Discord Del canal Y estar atentos A los directos Porque ahí siempre Jugamos este tipo de eventos Con suscriptores Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Subtitulado